Falabella, comuna 13, desde la comuna, la que renació como ninguna, gracias al hip hop aquí estamos por fortuna, siempre con el flow de medallos, con mi outfit nunca fallo, papi. Ya salió el sol, trae el aerosol, que en la pared voy a pintar hacia donde voy. Ra, ta, 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 lento local, Ra, ta, 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 lento local, graffiti, graffiti, es el flow de la city, graffiti, graffiti, fa' la vela en la city.